La Universidad de Guanajuato es una institución educativa que trasciende al tiempo gracias al aporte de todos los miembros de su comunidad. Nuestra casa de estudios es un semillero de mujeres cuyos aportes dentro del ámbito social y universitario son de gran valor para el desarrollo de toda la sociedad. En repetidas ocasiones escuché decir a la licenciada Elisa López de Unapolo que su historia de vida no sería igual sin su paso por la Universidad de Guanajuato, pues es la ocasión de decir que la historia de la Universidad de Guanajuato no puede escribirse ni entenderse sin la trayectoria, sin el legado de la licenciada Elisa López de Unapolo. La impronta que deja en su paso por la vida trasciende en todo lo que hizo por su estado, por su querida ciudad de Guanajuato, por su universidad y por infinidad de personas. Precisamente la historia de muchas de ellas no hubiera sido igual sin la generosidad de la licenciada Elisa. Egresada de la Universidad de Guanajuato en 1964, Elisa López Luna Polo fue una pionera al impulsar la educación femenina dentro de esta casa de estudios, a la que describiría como una madre que nos cobija a todos. Impartió clases de economía en la entonces Escuela de Contabilidad de la UG, en lo que actualmente es la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato. Desempeñó diversos puestos públicos y gubernamentales a nivel municipal, estatal y nacional. Como lo fue la Diputación Local de Guanajuato en el periodo 1973-1976, en 1975 fue designada Coordinadora Estatal para Guanajuato del Programa para la Celebración del Año Internacional de la Mujer de 1975, donde gestionó diversas actividades académicas, culturales y artísticas con el apoyo de la Universidad de Guanajuato. Entre los resultados de su participación en aquel proyecto, se encuentra la inauguración de la Casa de la Mujer Universitaria, el 4 de noviembre de 1975. La Casa de la Mujer surge dentro del Programa del Año Internacional de la Mujer, que fue en 1975. En ese tiempo que fui coordinadora del programa en el estado, pues se hicieron muchas actividades distintas, de tipo cultural, de tipo educativo, formativo, pero yo lo que tenía, pues la espinita, digamos, de que algo perdurara, de que no fuera nada más pasajero. Su objetivo, ser un espacio seguro y confortable de vivienda que atiende a jóvenes mujeres provenientes de otros municipios que llegan a la ciudad de Guanajuato a realizar sus estudios y puedan concluir exitosamente su formación académica, reforzando los lazos de amistad y solidaridad de la vida universitaria. Pocos años después, Elisa López Luna Polo se desempeñó como alcaldesa del municipio de Guanajuato del periodo 1977-1979, siendo la única mujer que ha ocupado ese cargo en la capital del estado hasta la fecha. Su vida siempre fue de entrega y trabajo. Mujer que sobresalió en diferentes áreas como profesionista, egresada de la Universidad de Guanajuato, abogada y notaria pública. Y en su vida ocupó varias responsabilidades, entre ellas de las más distinguidas haber sido hasta el momento la única mujer, presidenta municipal. Siempre se caracterizó por su vocación humanista. Siempre tuvo en las diferentes asociaciones a las que perteneció la entrega para ayudar a su semejante. Guanajuato pierde un gran ser humano. Fue una mujer que trabajó siempre por los demás. Presidenta de la Asociación Promoción Cívica Guanajuatense, que lleva la Escuela de Artes Yofíos y la Casa de la Mujer Universitaria. Como política fue la primera y única presidenta municipal que ha tenido la ciudad, diputada, tesorera del estado, promotora de la conservación del patrimonio tesorera por muchos años, de guanajuato patrimonio de la humanidad. Mujer intachable, honesta, honrada, un privilegio de ha sido su amiga. Ella me enseñó el valor de la perseverancia, del trabajo, de la honestidad, de la tenacidad. Siempre fue un ejemplo para mí, en el cual guardo hoy mi vida para seguir adelante y poder lograr mis metas. Gracias Guanajuato por todo lo que le han dado a Elisa y por lo que ella deja ahora a esta ciudad. Gracias a su trayectoria profesional y contribución a la educación femenina, la Universidad de Guanajuato la propuso para el reconocimiento guanajuatense distinguido que le fue entregado por el Honorable Ayuntamiento de Guanajuato en 2004. Para el 8 de marzo de 2019, nuestra Casa de Estudios, a través de su programa institucional de Igualdad de Género, un género, también le rindió homenaje a la licenciada Elisa López Luna Polo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Elisa López Luna Polo fue una mujer universitaria que se dedicó a fomentar los valores de igualdad, libertad y justicia a través de sus proyectos para alcanzar mejores y mayores oportunidades para todas las mujeres guanajuatenses y la apertura de más espacios académicos y profesionales de equidad y respeto para las mujeres de la Universidad de Guanajuato. Al mirar hacia atrás en la vida de la querida licenciada Elisa López Luna Polo, Lichita, de cariño para los guanajuatenses, cada uno recuerda el periodo en el que la conoció. Para algunos de nosotros, la mayor parte de nuestra vida, o incluso la totalidad, como es mi caso. Era una mujer amable, buena, modesta, de carácter y principios firmes, que caminó entre nosotros con el signo de su fe incolume. Sus últimos años se vieron ensombrecidos por la enfermedad, pero aún así seguía yendo a su notaría en el Ágora del Baratillo. Ella evitó homenajes o reconocimientos tan merecidos por su labor social, pero nunca se tomó en sí misma demasiado en serio, tal vez por aquello que dijo Chesterton. Los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. Lichita deja un profundo vacío, nos deja con mucha tristeza, pero ese ejemplo nos anima a continuar su obra. Descanse en paz. Paralichita Eres ahora dueña del silencio, después de una jornada provechosa, tu alma ha regresado al paraíso, donde tus cuentas encontrarán cabales, porque fuiste de manos honradas y corazón sereno y abundante. En un cuerpo pequeño y ambulante no parecía caber entrega tanta a los demás, a sus anhelos. Generosa fuiste para todos, que muchos llorarán porque te fuiste, pero los buenos no del todo se van. Se quedan las obras y sus risas y la gratitud también aquí te ancla al corazón de esta tu cañada. La bonomía, el espíritu solidario y humano, genuino de la licenciada Elisa López Luna Polo, trasciende todo tipo de alabanzas y reconocimientos. En una ocasión, nos costó mucho trabajo que aceptara un reconocimiento que desde la universidad le hicimos. Me dijo de manera tajante, no me gustan los homenajes y no solo para justificar tal iniciativa institucional, sino con el pleno conocimiento, le dijimos que el homenaje era porque su obra ya no era de ella, sino de las instituciones a las que sirvió y se entregó y de las personas a las que tanto ayudó. A la licenciada Elisa López Luna Polo, siempre le dijimos de cariño y con cariño Lichita. La recordamos y la abrazamos con admiración, respeto, reconocimiento y una profunda estimación. La queremos mucho, licenciada Lichita. No, 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 no. Gracias por ver el video.